Manuelita Rosales Así, así como fiel a salvaje Así, así como fiel a salvaje Me diste sabor latino y aquí mismo te lo traje Higiénica forma dentro de un par de este rapero hermano Mujeres se agarran de la mano y gritan Vamos a ver que es lo que tienes Camellando la pista compa no te metas Mujeres sin pantaletas pa' Jimmy y boletas Negra mojina sin fina latina Mueve el culo como el atupe encima con la riba Mueve el culo como el atupe encima con la riba